¡Tengo hambre! ¿Quién lo puso ahí? ¡Oh, Bella! ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿A quién le importa el desayuno? ¡Lo siento! Y por eso es que es igual a 56 ¡Mucho mejor! ¡Vean, chicos! ¿Quién quiere resolver la ecuación? ¡Yo! 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 ¿Alguien más? ¿Qué hay de ti, Mia? ¡Yo! 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 ¡Oh! ¡Puedes resolverlo si quieres! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo, Bella? La sesión de fotos es hoy. Siguiente. ¡Ah! ¡Tengo que prepararme! ¡Vamos! ¡Como sea! ¡Bella! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Muestra los dientes! ¡Sí, sí! ¡Todo el mundo venga para la foto grupal! ¡Las fotos son muy malas! ¡Por lo menos salgo en la foto! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Vamos a ver! ¡No puedo ver! ¡Debe haber otra manera! ¡Ah! ¡Gracias! ¿A dónde fueron todos? ¡Oh! ¿El concurso de belleza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Unos 70 metros? ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaremos! ¡Ven! ¡Ah! ¡Hora de prepararse! ¡Será el vestido más bonito! ¡Ah! 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 ¡El último toque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lista para ordenar! ¡Vestido rosa soñado! ¡Qué vestido elegir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este es bueno! ¡Oh! ¡Son rápidos! ¡Oye! ¡Por acá! ¿Está tu mami en casa? ¡Oh, no! ¡Es muy largo! ¡Sí! ¡Esto ayudará! ¡Ah! ¡Dos centímetros más! ¡Oh! ¡Esto ayudará! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dije siguiente! ¡Mi cabeza! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Quién trajo a esta niña? ¡No soy una niña! ¡Quiero participar en el concurso! ¡Querida! ¡Estás muy bajita! ¡Siguiente! ¡Pero! ¡Pero! ¡Solo 1.70 es lo mío! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan rápido, señorita! ¡Lo siento, querida! ¡Eres demasiado alta! ¿A demasiado alta? ¡No es justo! ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Por qué soy tan chaparra? ¿Por qué soy tan alto? ¡Hey, todos! ¡Esta noche! ¡Noche de sustos! ¡No tengan miedo! ¡No se lo deberían perder! ¡Vengan todos! ¡Ah! ¿Películas? ¡Eso te animará! ¡Ok! Puedes pasar Pasamos Puedes salir Disfruta Puedes quitarte el sombrero, ¿no? Puedo ver ¿Estás de broma? Es muy incómodo Mucho mejor ¿Me canes de lugar? Sí, por favor ¿Quieres un poco? Es solo una película No me gustan las pelis de terror Vamos a ver otra cosa Claro Olvidé alimentar mi pez ¿Por qué? No hay disinutancia ¿Concurso de belleza para cualquier estatura? Este sí me gusta ¿Estás lista? Sí Uno, dos, tres No hay disinutancia No hay disinutancia No hay disinutancia Sí, por favor Yo tengo la oportunidad Ya me voy a dormir. Buenas noches, Bella. Buenas noches. Este sofá es muy pequeño para mí. Mucho mejor. ¡Guau! 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 ¡Mi teléfono! ¡Vamos a ganar esto! Y ahora nuestras finalistas suban al escenario. ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Bella! ¡Mio! ¡Y tenemos para ganar otras! ¿Puedes creerlo, Bella? No, no puedo ¡Somos las ganadoras! Chicos, ¿saben qué? Soy la mejor jueza ¿Todos están ganando el primer lugar? ¡Todos somos ganadoras! ¡Todos somos hermosos y únicos! ¡Cada uno a su manera! ¡Hola, mis hermosos seguidores! ¡Miren dónde estamos en la playa! ¡Veamos otra vista! ¡Oh, no! ¡Nos vemos! Cinco minutos más ¡Notificación! Levántate, llegarás tarde a la escuela ¡Vamos, mamá! ¡Cinco minutos más! ¡Quiero probar este tren! ¡Vela, vas tarde a la escuela! ¡Ya voy, mamá! ¡Esto va a funcionar! ¡Vela, ve a prepararte! ¡Tienes escuela! ¡Ok, mamá! ¡Oh, lo siento! ¡Bien, ya llegué! ¡Hola! ¡Hora de Tic Tac! ¡Son geniales! ¿Quién es ella? Debe ser la chica nueva ¡Hablemos con ella! ¡Hola! ¿Eres la chica nueva? ¿Me das tu Instagram? ¡Es Vela, adorable Vela! ¿Pero por qué no tienes seguidores? Bien, te veremos en la escuela ¡Oh, quiero ser su amiga! Bueno, solo si tienes un millón de seguidores ¡No hay tiempo que perder! ¡Toma! Ok ¡Whisky! ¡Suficiente! ¡Primer día de escuela! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Debo tomarme una foto con esto! ¡Mi nueva motocicleta! ¡Estoy tan feliz! ¿Me podría estar mi casco? ¡Vela! 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 ¡Apúrate! ¡Llegamos tarde a la escuela! Estuvo dura la clase de matemáticas ¿Eh? ¿Cuál es tu materia favorita? ¡Me gustan los TikToks! ¡Oh! ¡Ella es tan genial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¿Por qué no tomas fotos de tu comida? ¡Oh! ¿Por qué debería? Bueno, todo el mundo lo está haciendo Bien, luce simétrico Esto está bien ¡Excelente! ¡Luce perfecta, cariño! ¿Lo ves? Y ya yo posteé mi almuerzo ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Estoy lista! ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Luce horrible! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Lo cocinaré yo! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso se ve bien! ¡Eso es para mí! ¡Se ve delicioso! ¡Bela! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá! ¡Será mejor que limpies, niña! ¿Pero y si valió la pena? ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Jovencita! ¿Dónde vas? ¡Seré una bloguera de belleza! ¡Necesito maquillaje para esto! ¡Las tengo! ¡Ajá! ¡Es hora de comenzar! ¡Hola! Hoy voy a enseñarles unas tendencias de maquillaje. Comenzaremos con el reto del delineador. Podemos... ¡Podemos arreglarlo con el reto de la paleta! ¡Oh, no! Oh, bien, chicas. Espero que les haya gustado. Ahora las uñas. Bella, esas son mías. Quítatelas. ¡No puedo quitarme las! ¡Que te las quites! ¡No puedo! ¿Qué estás haciendo? Haré algo sobre moda. ¿Y qué tenemos aquí? No va a funcionar. Necesito nuevos. ¡Vamos a comprar ropa! ¡Y ordenar! No puedo esperar más. Mamá, papá. ¡La ropa de mamá! ¡Haré tantas tendencias con esto! ¡A trabajar! ¡Bela, has visto! Lo siento, la puerta estaba abierta. La entrega está aquí. ¡Bela! Necesito comprarle ropa a mamá. Tal vez Cara me ayude. Lo siento. ¿Para la próxima? Claro, aún no tengo un millón de seguidores. ¿Qué es? ¡Su café! ¿Qué? ¿A dónde se fue la crema? Tengo una idea. ¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, papá! ¿Qué? ¡Oh, genial! ¡Su cuenta, señorita! ¿Me la puede pagar, por favor? ¡Ups! Él ni siquiera me escribió. ¡No, no, no, no! ¡Encontremos el verdadero amor! ¡No, no, no, no me gusta ninguna! ¡Un match! ¡Sí, sí! ¡Ay, vamos a TikTok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que prepararme! ¡Estoy en camino! ¡Te veré! ¡Y el toque final! ¿Dónde está? ¡No puedo esperar! ¡Haré un TikTok! ¡Es el baile de TikTok! ¡Sí, como él dijo! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Gracias, chicos! ¡Este video es genial! ¡Cargando! ¡Hola! ¿Y qué estás haciendo aquí? ¡Espero a mi cita! ¿Y tú? ¡Yo también! ¡Eres tú! ¿Eres tú? Bueno, sí. Yo fui en ese concurso de baile. ¿Quieres ir conmigo al cine? ¡Tengo prisa! ¡Debo irme! ¿Un abrazo? ¡No! ¿Bela? ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Esto es falso! ¡Mi cabello es falso! ¡Todo es falso! Pero, aún eres hermosa. ¡Mi TikTok es famoso! ¿Vienes con nosotras? No, tal vez la próxima vez. creí que quería ser amiga de ellas. Prefiero ir al cine contigo. ¡Pues vamos! Chicas, me voy. Nada de fiestas mientras no esté en casa. ¿Entendieron? Sí, señora. Adiós, chicas. Adiós, mamá. Mi fiesta será mejor que la tuya. ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Sí, toma esto! ¿A dónde se fue? ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿De dónde salió este vaso? ¡Te atrapé! ¡Oops! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es demasiado suertuda! ¡Ah! ¡Mi fiesta será mejor! ¡Ah! ¡No la soporto! ¡Ah! ¡No importa! ¡Mi fiesta será un éxito! ¡Ah! ¡Ha llegado tu hora! ¡Mi arma secreta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esta fiesta es genial! ¡Y todo es gracias a los marmaviscos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! Pues echemos un vistazo. ¡Ah! ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Solo uno? ¡Ah! 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 ¡Azul cobalto! ¡Ah! 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 ¡Aquién será el último! ¡Ah! ¡Está llorando! ¡Ah! ¡Debo ayudarla! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quizás sirva! ¡Probemos! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Hermanita! ¡Sigue llorando! ¡Esta agua hirviendo! ¡Todo saldrá bien! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Por fin tenemos fideos! ¡Soy una perdedora! ¡Cállate, querida! ¡Era una broma! Veamos qué hay en mi caja de maquillaje. Pues, ¿cuál puedo usar hoy? ¡Tiene tanto maquillaje! Y yo solo tengo esta esponja. Pero, ¿qué tal si... Veamos, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, un lápiz labial! ¡Este me servirá! ¿En serio? ¡Carbón! ¡Oh, soy un genio! Encaja perfectamente. Vamos a probarlo. ¡Hermoso! ¡Genial! ¡No me gusta! ¡Guau! ¡Quedó fantástico! Roxy, ¿qué te pasó? ¡Nada! ¡Oh, mamá al teléfono! ¡Hola, ma! ¡Está bien! ¿Eh? ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ayúdenme, dioses del fuego! ¡Tengo que esconderlo antes de que alguien lo vea! ¿Dónde lo escondo? ¡Ah! ¡El escondite perfecto! ¡Uno! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué le sucedió? ¡Oh, no! ¿Habrá sido ella? ¿Qué es eso? ¿Es el carbón? ¡Veamos! ¡Ajá! ¡La prueba del delito! El criminal dejó huellas. ¡Veamos a dónde nos llevan! ¡Estoy cada vez más cerca! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Realmente será? ¡Ah! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡No fui yo! ¡Alguien me tendió una trampa! ¡Oh! ¡No! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Yo! ¡Yo no fui! 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 ¡Se te está quemando el pelo! ¡Oh! 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 ¡Ups! Chloe es una tonta. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué debería hacer? ¿Eh? ¡Le, ele, la, la vida! ¡Ajá! ¡Hora de vengarme! Serás muy popular, hermanita. ¡Ele, ele, la, la vida! ¡Ele, ele, la, la vida! ¡Te atrapé, maldita! ¡Ahora nadie irá a tu fiesta! ¡Veamos qué tan bien salió! ¿Pero qué? ¿Por qué salió tan bien? ¡Ni siquiera estaba posando! ¡Es perfecta! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¿Cómo lo hizo? Oye, Roxy, ¿estás bien? ¡No me toques! ¡Bueno! ¡Oh! ¡No! ¡¿Cómo hiciste esto?! ¡Cállate! ¡Guau! ¿Qué? ¡El segundo smartphone es para ti! ¡Gracias, hermana! Esto fue raro ¿Cómo será? ¡No necesito el viejo! ¿Qué te parece eso, hermanita? ¡Veamos! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡No! Chicos, ¿vendrán a mi fiesta hoy? ¡Chicos, esperen! ¿A qué huele? ¡No fui yo! ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¡Huele tan bien! ¡Sí! ¡Como a menta! ¡Vayamos a su fiesta! ¡Gracias, chicas! ¡Oigan, fui yo! ¡Sí, claro! ¡No es justo! ¡Qué lindo! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Achín! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Me salvaste! Deberías tener más cuidado ¡Qué bellos ojos! ¡Oh! ¡Me estoy quemando! ¡Oh! ¡Salvaré a mi enamorado! ¡Oh! 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 ¡Es tan adorable! ¡Gracias! ¡Todos irán a mi fiesta! ¡Me aseguraré de que mi fiesta sea la mejor! ¡Ya veremos quién gana al final, Chloe! ¡Y el último! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Hace mucho calor! ¡Oh! ¡Ni que fuera verano! ¡Oh! 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 ¡Hermanita! ¿Irás a mi fiesta? ¡Ni loca! ¿Por qué no? Incluso tu nombre suena perfecto. ¡Eres tan ardiente! ¡Adiós! ¡Te mostraré quién es la más ardiente! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, ni idea! ¿Otra vez? ¡Estoy harta de tus trucos! ¡Toma esto! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Veamos cómo te escapas de esta. No te preocupes, hermanita. La venganza será dulce. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Son tan adorables! Hay algo raro. ¡Oh, olvidé mi teléfono! ¡Era eso! ¡Puqueña! ¿Te ayudo a levantarte? No necesito tu ayuda. ¡Lárgate! Yo me voy por la derecha. ¡Y yo iré hacia el otro lado! ¡Chloe! ¡Eres una perdedora! ¡No lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Eres tan hermosa! ¡Te regalo esta mochila! ¡Y también mis lentes! ¡Y una foto de mi exnovia! ¡Y mis golosinas! ¿Golosinas? ¡Aguarda! ¡Estas cosas son de mi hermana! ¡Ladrón! ¡Ya verás! ¡No! ¡Hermada! ¡Recupere tus golos! ¿Qué? ¡Eres la mejor, Chloe! ¡Gracias! ¡Vamos a prepararnos para la fiesta! ¡Oh, no! ¡No tenemos nada listo para la fiesta! ¡Pero espera! ¡Usemos la caja! ¡Roxy, eres un genio! ¡Decoremos todo para la fiesta! ¡Oh, sí! ¡Quedará fantástico! ¡Y el último detalle! ¡Genial! ¡Lo logramos! Chloe, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Giramos una pizza! ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Déjame probar! ¡Listo! ¡Seguro que es nuestro pedido! ¿Qué? ¡Oh, por supuesto! ¡Voy! ¡Oh, la pizza! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Hola? ¡Aguarda! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡Chicas! ¡Ya tenemos la pizza! ¡Solo faltan los invitados! ¿Llegaron? ¡Oh, no! ¡No, mamá! ¿Qué? ¡Les dije de hacer una pizza! ¡Mamá, no lo sé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Fuera de mí! ¡Oh! ¡Oh, caramba! ¡Oh! ¿Arreglaron la lámpara? ¡Oh, gracias, mis amores! ¡Estoy en casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡También te extrañé! ¡Te quiero, mami! ¡Ew! ¡Well! ¡Te encontraré! ¡Eso es tan peligroso! ¿Qué está pasando? Creo que necesito relajarme. Me voy de vacaciones. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juguemos! ¿Brócoli? ¡Papi! ¡Debes comer alimentos saludables! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja! Llamaré a mamá. Mamá, soy alérgica al brócoli. ¡Hola, cariño! ¡Todo está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo escucharlos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Abre la boca! ¡Buena, niña! ¡Una más! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Cariño, estás muy sucia! ¡Mejor que antes! ¡Pardí otra vez! ¡Papá! ¿Qué ocurre? Estoy muy aburrida. ¡Juega conmigo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Goné! ¿En serio? ¿Dónde están las baterías? ¡Espera un momento! ¡Loo! Sí, quizás un poco de agua. ¡Loo! ¡Limpia esto! ¡Limpia esto! ¡Estuvo cerca! ¡Papá, mira! ¡Oh, muy lindo, cariño! ¡Oh, esto será divertido! ¡No! Cariño, ¿qué pasa? ¡Papi, hay un monstruo! ¡Oh, vamos! ¡Eres una niña grande! ¡Es solo una sombra! ¡Vuelve a dormir! ¡Gracias, papi! ¡Buenas noches, cariño! ¡Oh, mi amor! 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 ¡Aléjate de mi hija! ¡Ok! ¡Lo siento! Cariño, ¿cómo tuviste... ¿Qué? Papi, ¿papi estás bien? ¿Estás tomando el pelo? Y ahora limpia. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Puedes abrirme esta botella? Ok. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡La, la, la, la! ¿Varina? ¿Esto es una broma? ¡Agua! 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 guerra. Buenas noches, Jenny. Necesitamos darle una lección. ¿Hola? ¿Hola? ¡Sí! ¡Es tan lindo! ¡Ah! ¡El coco! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh, cielos! ¿Eres nuevo a ti, Jenny? Nadie lo sabrá. Ella lo sabrá. ¿Cómo podría saberlo? ¡Bien! Esto es para ti. ¡Ustedes comen primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero jugar! ¡Oh, mira, mira! ¡Un dragón! ¿En serio? ¿Crees que somos tan tontos? ¿Dónde está el dragón? ¡Zack, vamos! ¿Qué? ¿Dónde está mi teléfono? Tengo otro. ¡Te daré 50 dólares si te quedas así! ¡Oye! Necesitas algo de rubor. ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Soy alérgico con los cosméticos! ¡Vamos! ¡Deja de tratarnos así! ¡Sí! Todavía tienes labiales. Pero yo solo quería jugar. Está bien, juguemos. ¡Yo lanzo! ¡Ustedes atrapan! ¡Yo también quiero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Helado! ¡Jenny! ¡Achú! ¡Respriado, no! ¡Achú! ¡Date prisa! ¡Esto es inútil! ¡Oye! ¡Achú!